Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo soy su amiga Priscilia y este es su canal Aprendiendo a Maquillar. Y chicas, como ya vieron en el título de hoy, les voy a estar hablando sobre la base, la nueva base de maquillaje que lanzó Natura. Ya tiene, creo un mes, si no es que más, que los productos de Natura casi no uso, o la verdad no había usado. Había usado una hace añísimos, que la verdad no me había gustado porque no le atiné a mi tono. Y pues en esas fechas yo no era como muy fanática del maquillaje, así que no lo había usado. Y recientemente una amiguita vende Natura y me mandó su catálogo. Y pues me pareció buena idea probar esta base nueva que acaba de lanzar Natura. Y también compré un corrector, a ver qué tal está el corrector y la base. De hecho también me pedí una brochita que está bastante, bastante bonita. Es una brochita dúo, así que más la compré para andarla en mi cosmetiquera. ¿Qué les puedo decir? Está súper, súper, súper suavecita. Así que les digo, los precios se los voy a dejar acá arriba porque no lo tengo a la mano. Así que chicas, pues vamos a empezar hablando sobre la base nueva de Natura. Ok chicas, pues vamos a hablar sobre su empaque. Como siempre vamos a empezar hablando sobre su empaque. Saben que lo que me gustó de la base es que tiene este, su tapita como un subtono rosita, moradito. No sé si la cámara lo capte. El empaque pues es de cristal, así que hay que tener mucho cuidado con este empaque. La verdad no lo veo ideal como para traerla a mi cosmetiquera, pero sí para dejarla aquí y usarla. Así que sí, esta base es de cristal. Y como dice que es un acabado mate gold, su empaque o el plástico es opaco para darle como ese toque mate. Y trae un dispensador. Lo que me gusta igual es que se le puede quitar porque le puedes escurrir hasta la última gota. Tiene 30 ml. El empaque dice alta cobertura, hidratación y vitalidad. Golden mate, base mate gold con protector solar del 25. Yo la compré en el empaque, no trae el tono, pero lo trae aquí en su cajita. Compré el tono medium 22, que la verdad la vi bastante oscura ya abriéndola ahorita. Pero pues es que los tonos que trae, les voy a dejar una tablita aquí sobre los tonos que trae, que este me pasé de buena. Fue que pedí el tono medium 22 y si es uno de los tonos más oscuro. Creo que me hubiera caído bien pedir el claro 24 o no sé. Pues vamos a probarla a ver qué tal me queda y si me gusta o qué. Les digo, es mi primera impresión porque apenas me la entregaron. Así que vamos a ver qué tal, qué tal me parece y todo. La voy a usar con este primer porque la verdad no tengo ningún primer de Natura. Pero estoy que me quiero comprar varios productos de la marca Natura. He escuchado cosas y reseñas muy buenas. Así que estoy en eso. Entonces voy a usar la mitad con primer y este primer es el que he usado para todas mis reseñas. Es el primer clásico de City Color. Voy a estar aplicando la mitad de mi rostro con esponja y la otra mitad con una brochita. El tono la verdad no se ve tan mal. Así que vamos a ver qué tal queda. Aunque sí, parece que sí está bastante oscura. Y trae un olor rico, agradable. Huele a... Como a calquito. Huele bastante bien. Creo que no fue muy mala elección el tono. Y miren esa cobertura que tiene la base, chicas. Se mira bastante, bastante bien. Creo que... Creo que al final sí la tiene bien al tono. Chicas, en verdad tiene un olor bastante, bastante agradable. Me está gustando bastante su aroma. Y creo que sí es una base de cobertura, pues quizás no completa, pero sí media con una primera capa. Creo que se dieron cuenta que sí cubrió bastante, bastante bien. Y voy a depositar uno y la mitad como el de hace rato. Y definitivamente, definitivamente tiene mayor cobertura con la brochita. Y chicas, la verdad, la verdad, la verdad, es que tiene mucho, mucho mayor cobertura con la brochita, pero pues ya saben que la esponja siempre se come un poco más el maquillaje. De este lado aún puedo ver u observar mis pequitas, de este lado, pero de este lado definitivamente no noto nada. Pero es porque con la brocha siempre vas a tener una mayor cobertura. Este tiene una excelente cobertura con solo dos punch. Lo voy a retocar con la esponja, porque ya saben que a mí me gusta siempre cómo perfeccionar el acabado con la esponja. Lo que su empaque o lo que dice en el catálogo es que tiene alta cobertura. Sí tiene alta cobertura, te deja un acabado uniforme y suave. Claro que sí, yo lo siento súper, súper bonita. Sí, me gustó. Tiene un efecto mate, por supuesto que tiene un efecto mate. Dice que es ideal para todo tipo de piel. Es una base mate. Ya ven que las bases mate por lo regular siempre es como para piel grasa. Pero en mi rostro, la verdad, no la siento que se haya súper secado y que me esté estirando el rostro. Yo la siento bastante, bastante, bastante bien. Me gusta cómo se siente. Tiene protector solar del 25, así que no creo que sea muy buena como para las fotos. Pero igual les voy a dejar una foto al final o por acá que me tome ahorita que la traigo. Así se ve ya el maquillaje finalizado. Así se ve la base. El tema de transferencia, vamos a verlo. Si logran ver, ahí es una cosita, cosita, cosita de nada la transferencia. Yo creo que con bastante polvo que lo selles igual y no se te transfiere nada. A mí se me transfirió porque casi no coloco polvo cuando es un acabado, cuando una base tiene un acabado mate. Casi no me gusta sellarla bien porque pues les digo mi piel es seca, entonces no me gusta como sellarlo con mucho. Pero la verdad es que no transfirió demasiado. Se ve bastante bien lo normal que transfieren las bases, yo creo. El tema de oxidación, recuerdan que pusimos un poquito de base aquí en la mano. Vamos a poner un poquitito. Sí oxida, sí oxida la base, la verdad es que sí, sí oxida bastante. Esta se ve como uno o dos tonos más oscuro ya que la primera. Pero la verdad es que el tema de oxidación siempre les he dicho que depende pues prácticamente del pH de cada una de nosotras. Porque la verdad es mi rostro es muy rara a la vez que la base me oxide o si me oxida, me oxida demasiado poquito. Yo creo que por el hecho de ser de piel seca a lo mejor me oxida poco o no sé realmente. Entonces chicas les digo, esta base se me va a volver una de mis bases súper favoritas como para cuando vaya o quiera un maquillaje que tenga bastante duración. Que quiera que me dure no sé las 8 horas completitas, creo que voy a recurrir a esta base de Natura porque sí me gustó bastante. Igual como para algún evento y así quizá no por el hecho de que tiene protector solar. Pero creo que para uso diario como para ir a algún evento de la oficina o que tenga que presentarme a algún lugar y mi maquillaje tenga que durar impecable. Puedo recurrir a esta base de Natura. Chicas, que más les puedo decir, espero que este video les haya gustado mucho. Si es así, no se olviden de dejarme su manita arriba, de suscribirse y de compartir. Y pues sin más por el momento, yo espero verlas en el siguiente video. Bye, bye, bye. Chao.